Yo la semana pasada recibí una pregunta, oye tú eres ingeniero agrónomo, porque en la agronomía lo relacionan con las plantas, las hortalizas, ¿no? Y le contesté, no, yo soy orgullosamente ingeniero bioquímico en alimentos, pero por mucho tiempo estuve, le llaman así una palabra, muy procrastinando, alargando esa inquietud que tenía yo de ser un agricultor urbano, sembrar mis propias hortalizas, comérmelas, disfrutarlas yo mismo, por mucho tiempo. Y fue como hace 15 años, más o menos, el creador del universo conspiró a mi favor, ¿no? Y fue cuando ya tuve el tiempo, tuve el espacio, y con la ayuda de mi hija más chiquita, que ahorita está estudiando nutrición en una universidad, que fue la de mi hija la única que le gustó el tema, ¿verdad? Pues pude iniciar ese lugar que era mi huerto, en mi casa, y donde, pues yo me sumergí en la naturaleza, me conecté con ella, de saber crecer mis propios rábanos, mi propio cilantro, mi propio, lo que normalmente uno usa en su casa, y fue algo que tenía muy atrasado, pero llegó ese momento, momento maravilloso de experimentar qué era ser, qué era ser un sembrador en la ciudad, y poder solo dar a mi propia familia, mira lo que probé, mira lo que hice, mira, prueba, ¿no? Y eso fue algo grandioso que quiero compartir con ustedes, o sea, es como lo que se siente, ¿no? Después de ahí, no los quiero aburrir en esta historia, dije, voy a compartir esto maravilloso que es tener tu propio lugar donde te comes, y donde te entretienes, hasta te pones a meditar, y a conectar con, o sea, y esas ovejas, esas hormiguitas, y esas todo, la naturaleza, ahí te pones en naturaleza. Y quise dar clases, de manera honoraria, gratuica. Fui a una escuela, di clases, combina esto lo que yo sé, lo poco que sé, bueno, en aquel tiempo, hace 15 años. Y después, estuve en escuelas, armando escuelas, estuve en escuelas, un huerto escolar, ¿no? ¡Ah, qué belleza, no! Y después hicimos dos comunitarios, o sea, donde la gente se alimenta de eso, y hasta lo vendía el producto. Y bueno, este, es así como empezamos, con esto de los huertos. Y, pues, actualmente, pues, mucha gente, pues, ahí está Herminio, si no, no me hubieran invitado, José, ¿sabe que yo ando en ese rollo, en esa situación? Y, pues, dice, pues, vamos invitando a Alverne. Por eso estoy aquí, repito. Si no, no me hubieran invitado. Entonces, es una situación tan, tan, tan bonita, de tener algo así, plantas. Yo, yo normalmente me dedico a tener plantas para la comida, aunque las plantas, otras plantas tan bonitas, las flores, son hermosas. Algunas hasta se comen. Y sí me gustaría tener una que otra, ¿no?, para alimentar. Bueno, les platico todo esto para irlos, este, actualmente. Y voy a decir, ahora sí voy con la parte comercial. Yo sigo dando clases ahora por lo de la pandemia. El bicho es que no conocemos, que no vimos, pero ahí anda. Y me puse a dar clases virtuales de, de, de cómo hacer huertos en el patio de tu casa. Y también tengo clases presenciales con el protocolo, con el protocolo de bicho. Protocolo. Y aprovecho, de una vez, les gustaría que les regalara algo. ¿Sí? Una coquedama. ¿Quieren una coquedama? Sí. Bueno, pero, como ya sé que le voy a atinar a Clau, quien, este, este, entre al YouTube y vea, Bernie de Delicia, y le ponga un like, si lo pone, le voy a regalar un coquedama. A ver, dos, tengo dos coquedamas para regalarla. Es que estoy promoviendo ese, ese canal de YouTube. Entonces, para, para, ¿qué hay en ese canal? Pues hay tips para ver qué puedo sembrar de manera fácil. Entonces, el que, el que lo tenga, miren, ya me suscribí, ya tengo, aquí tienen un coquedama de regalo. ¿Se llama la página? Se llama, búsquenlo como Bernie de Delicia. Sí, ahí le digo, van a encontrar algunos tips muy buenos, ¿verdad? Ya lo tenemos en el Facebook. Ah, bueno, muy bien. Entonces, entonces, eso es algo que quiero darles traje para ustedes. Ayer estuve yo preparando la tierra, la tierra, puse agua, ahorita van a ver cómo la hago, ¿no? Pero le digo una cosa. Yo estoy suscrito. Ah, perfecto, no, pero ya está, ven, ven por ella, ven por ella, ven. Mira, ya llegó, mira, ya tuvo su primer premio. Yo quiero una. No, no, no se me. Ah, ah, pero ya tiene, ya tiene, ya le dio like por lo menos a un video de a los míos. Yo también. Ella porque está grabando. Muy bien. Pero déjenme platicarles, una historia más, una historia más, una historia más. Fíjense que hace dos años sembramos una parrita, una parrita de uva que aquí se da en esta área. Pero el año pasado empezamos a ver, este, que le empezaron unos racimitos de uva. Uy, le tomamos fotos como siempre antes, bueno, antes se tomaba fotos a la comida y lo subían al Facebook, ¿no? Ahora te toman una foto cuando te están poniendo la vacuna del COVID. Ahí, ¿no? Y yo le tomé fotos a esa. Ah, perfecto. Ahí está. No, no, no. Y el año pasado, vean, vean algo, pasó algo. Notamos que tenía un algodoncillo la uva. ¿A qué le habrá pasado? Es lo que te da la oportunidad cuando estás ahí, te haces muchas preguntas, ¿no? Y entonces, ¿qué creen que pasó con esas uvas que salieron el primer año? Ninguna se dio. Se pregunta uno, ¿pero qué pasó? Y yo camino en el cerro, me gusta caminar, desde aquí veo un cerro que me fascina, siempre me ha enseñado, el cerro de la, de la cruz, que es donde aquella, está una seta, la ven a la distancia, el cielo nos permite verla, ese cerro, se llama el cerro de la cruz. Y ahí en ese cerro de la cruz, porque por ahí está la parra, ahí cerquita, en una de esas caminadas, ¡Ah, muy bien! ¡Venga por su premio! ¡Muy bien! En uno de esos cerros, había un matorral, unos matorrales, y mire el mismo algodoncito que estaba en esas uvas que no se dieron, no se dieron, el mismo algodoncito estaba ahí, pero vi que salían muchos pajaritos, y esos mismos pájaros van y me visitan ahí en la parrita, porque en un huerto escolar, le visitan colibríes, le visitan abejas, le visitan pajaritos, ellos buscan todo eso, para la naturaleza. Y dije, ¡Ah, bueno! Pero el próximo año no me va a pasar lo mismo. Entonces me puse en la acción. Hice un bioinsecticida, es una palabra técnica de un insecticida orgánico, ¿no? Que no es químico, a base de una planta que se llama ortiga, que es alimenticio, pero también se usa para tratamiento médico, es medicina, pero yo lo uso como bioinsecticida. Y se lo apliqué en el inicio de la primavera, le apliqué el bioinsecticida, bien bañadito, y dije, porque ahora el algodoncito no lo vamos a dejar llegar, pueden llegar los pajaritos, porque los pajaritos cuando en su vuelo hacen esto, se llevan eso, y llegan a mi parra, y ahí dejan, ellos no me van a preguntar, oye, no importa que te dejemos, no, o sea, ellos no piensan que me puedan afectar, que yo no voy a poder comer esas uvas de mesa, ¿no? ¿no? solamente ellos, es su naturaleza, pero ahora, en el mes de agosto, septiembre, pues esperamos, las que ahora ya le tomamos foto otra vez, que ya, ahora sí podamos ver esas uvas, y los pajaritos siguen llegando, los de esa área, siguen llegando, siguen llegando, de manera natural, ok, esa es la primera historia, pues sé, ¿qué relación tenían los pajaritos con la, bueno, pues que llevaban, ese hongo, y lo depositaban ahí, ay, bueno, ¿qué les parece la historia? Muy buena, pero tengo otra historia, uy, no, la historia está más chistosa, porque esa yo no la viví, me la platicaron a mí, es un amigo que, que, que el, el, me dijo, oye, dice, necesito ir, me platicó, tengo una piscina, la quiero limpiar, pero desde hace un año, no voy a esa piscina, aquí por el lado, si saben que en la lagonista hay patos, ¿verdad? son otras pájaros, otras aves, entonces, cuando él fue a la piscina, ¿qué creen que encontró? ¿Qué? Con agua, con agua, y con todo, no, llena de agua, encontró algo, pero qué, peces, había peces, y no uno, ni dos, había 30 peces, oye, pero si yo ni vine a esta piscina, ¿cómo pasó esto? ni me preocupó, fui a la piscina, por eso me dijo, porque quería quedar bien con alguien, quería tener la piscina al modo, limpiarla, darle mantenimiento, para, para meterse, ¿no? y me iba a invitar a mí a la piscina, pues, allá había peces, y uno se pregunta siempre, ¿cómo fue que se hicieron los peces? Sí, 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 ¿no? ¿no? Sí, ¿no? 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 Entonces, me dijo, voy a investigar en el Google, ¿saben que el Google es bueno, no? Sí, investigó, y me mandó, y me mandó, y me mandó, mira Bernie, para que veas que, que, de dónde viene, y lo averiguó, y en el Google leyó esto, porque era algo mágico, ¿no? Yo no puse ni un pez ahí, como para que, hubiera uno, dos, ni menos treinta, y entonces, esto fue lo que investigó, en el Google, ¿no? Los huevos de los peces, pueden sobrevivir, eclosionar, después de pasar por un pato, lo que proporciona, una explicación, de cómo, masas de agua, aparente puras, y aisladas, pueden llegar a poblarse de peces, fíjese, cómo la naturaleza, se pone de modo, para que, una especie, lleve a otra especie, y a veces, corremos a los, a los, en un huerto familiar, te van a llegar, este, cochinillas, este, te van a llegar, este, lombriz, ah, mira que lombrizota, no, mira, no, te van a llegar, este, cochinillas, tijerillas, arañitas, pero todos son parte, de un todo, ¿no? A ver. ¿Y qué hizo tu amigo, con los peces? Ay, qué buena pregunta, eso te lo, reservo a la siguiente historia, jajaja, bueno, se trata de que, bueno, este lugar como este, es un lugar que tenemos que reconocerlo como algo, una bendición, algo, y quienes están a cargo de estos lugares, que lo cuidan, porque veo que hay cuidado, pues, siéntanse favorecidos, agradecidos, que lo tenemos, este espacio, para alimentar nuestro espíritu, nuestra alma, ¿verdad? entonces, yo, también, les agradezco a ustedes, y, pues, sinceramente, les digo, yo creo que, que hay una, hay una, una dirección, de este país, que, los Estados Unidos Mexicanos, quien, eh, está preocupado por el ambiente, yo acabo de ir a Cancún, bueno, no es la calle Cancún, que está aquí cerca, no es, y entonces, me dio muy gusto ver, los, este, en un programa, que se llama Sembrando Vida, que está trabajando ahí, la gente está bien contenta, están, entonces, hace unas dos semanas, eh, hubo una, un evento mundial, un foro, para el cambio climático, ¿verdad? Y entonces, ahí, ¿alguien sabe lo que es el cambio climático? Sí, es, no, no, ¿no? No, ya no. No. ¿Saben qué es esta planta? ¿Saben el nombre de esta planta? No. Mira, algunos les dicen, siempre viva, algunos les llaman diferente, pero, yo ahora le, le digo, la, la de las moneditas, la, significa la riqueza, si tú tienes una planta como esta, no te va a faltar el dinero, esa es la creencia, ¿verdad? Dinero y amor también. Entonces, esta planta, científicamente, está comprobada, que es una de las plantas, que más, eh, succionan el CO2, en Estados Unidos, que son los más contaminantes de la tierra, ¿verdad? Organizan ese foro, ¿no? Y, y lo, lo que yo escuché del foro es que, van a reducir en 10 años, las, las, las contaminaciones, las emisiones a la atmósfera, 10 años, ¿ustedes creen que van a estar en 10 años? Yo no sé, yo no sé, bueno, yo no sé, ah, qué bueno, pero la verdad, yo no tengo su poder estar en 10 años, pero en 10 años, dice, yo me comprometo en este foro, a, este, que en 10 años, va a haber 30% menos de emisiones a la atmósfera, ¿verdad? Yo se voy a estar en 10 años, ¿verdad? Entonces, entonces, eh, el presidente de los Estados Unidos, mexicanos, ¿verdad? le dice, oye, no, oye, no es Trump, no, oye tú Biden, le propongo que se extienda el, el programa ese de Sembrando Vida, donde siembran árboles maderables, frutables, le dan trabajo a la gente, y aparte controlan la, el, ordenan el movimiento de las personas a los Estados Unidos, a doble función, pero los árboles, ¿qué hacen los árboles? Entonces, esta planta, está comprobada que es la que, de las, de las, o sea, le llamo yo del cambio climático, ¿verdad? Son de las plantas que más, este, absorben el CO2, comprobado en la NASA, ¿no? No me crean a mí, coclelo, ah no, tampoco. Entonces, ahí les va, entonces, ahorita les voy a explicar el que, el que me diga, ¿qué es el cambio climático? Se lo voy a entregar, ese va a ser tu regalo, entonces, vean como yo hago una, una, para que no vean que son puras palabras, miren, COQEDAMAS es tu nombre, COQEDAMAS, tienes que tener una, una de las actividades que tienes en tu huerto, es preparar tu tierra, esta tierra yo la probé con una composta casera, con los resechos de la comida, que es una composta casera, bueno, quien se escribió en el canal de YouTube, va a ver ahí, cómo hacer una composta casera, en tres pasos, y la puede hacer igual, tiene nutrientes, entonces, la COQEDAMAS se hace con nutrientes, con qué materiales se hace, consigue tu un yute, esto se desbarata, después con el tiempo es biodegradable, un cuadrito, consíguete tu, ¿cómo dijimos que se llama? La billonaria, la billonaria, pero es la, la del cambio climático, ¿verdad? porque estamos hablando del cambio climático, ¿no? y precisamente es uno de los temas muy importantes, que tenemos que tomar, sembrar más árboles, ¿verdad? Entonces, ok, procedo al procedimiento de los COQEDAMAS, saco una, la pongo en medio, a ver, ¿qué es el cambio climático? por ahí está la pregunta, el que me diga quién es, se lo lleva, vayan pensando, el cambio climático, corta tus COQEDAMAS, y lo vas a poner aquí, en medio, ¿verdad? y vamos a cerrar, hacemos una bolita, como las que se llevaron, ¿verdad? el, el hilo debe ser un poco, ay, yo, yo lo encontré otro aquí, al que tenía a la mano, pero, puede ser un hilo de strass, algo que se pueda desbaratar, ya escogí esto ahorita, de momento, pero, el mismo me cate, el mismo me cate, y vamos a empezar a amarrarlo, si crecen, si, mira, ahorita está de este tamaño, en unos meses, lo van a entrar acá, en otros más acá, y entonces, vas a necesitar, esta misma, ponerla, en una maceta más grande, estos se usan como obsequios, ahora para el día de la madre, pues un buen regalo, sería una copedama de las tomas, se la voy a dar a mi mamá, se quieran, el cambio climático, y les voy a decir, el resto, este, ha provocado muchos desastres, lo sigue provocando, ¿por qué es el cambio climático? a ver, pues quien sabe, quien dijo, quien dijo que sabe, el cambio climático, a ver, el cambio climático, es cuando, cuando los vientos, o, que te sople mamá, soplele, soplele mamá, cuando los vientos no, cuando los climas cambian, por ejemplo, a calor, a frío, a lluvia, también está, y pues, muy bien, muy bien, excelente, un aplauso para mí, aquí le vamos a entregar, la copedama, del cambio climático, ya lo tienen, pues yo, este, simplemente invitarlos, en esta charla, que ya aquí termino, porque ya tenemos que terminar, este, que planten un árbol, hagan su huerto, conéctense con la naturaleza, es un espacio para meditación, es un espacio para que lleguen los seres vivos, que nos rodean, que los tenemos que respetar, y hasta nos ayudan las lombrices, pues eso no hace una lombricomposta, ¿no? Las cochinitas eliminan los metales pesados, Tienen razón, haces, o sea, sí, o sea, todos hacen su chamba, como cada uno de ustedes, si hacen su chamba, este mundo sería más feliz, les agradezco, les mando un abrazo a todos, estoy con ustedes, ¡Suscríbete al canal! Gracias.